La guerra me dejó que quedé solo, que no quedó nadie de mi familia, que me salvé por casualidad y que me acuerdo de todos mis amigos que decían y pedían a los que sobrevivan que cuenten lo que pasó. Todos los que nos llegaron a sobrevivir pedían al que lo logre, que cuente lo que pasó, que cuente, que cuente, porque contando se puede lograr que esas cosas no se repitan, pero se repiten igual. Parece ser que el mundo no aprendió nada de esa Segunda Guerra Mundial y las cosas siguen. Y cuando llegaron a Alemania a la ciudad, empezó el problema para los judíos. Hicieron lo que se llamaba Judenrein, o sea, limpieza de los judíos, y mataron a todos los judíos que vivían en cercanas aldeas, y también pasaron por donde estaba yo y mataron a todos los judíos que estaban ahí. Y vino mi padre para avisarme de eso y se quedó al lado mío, porque yo fui buscar en mi bicicleta comida en el puesto fronterizo. Cuando llegué al lugar, me encontré con mi padre muerto. Ya no quise trabajar más, no sabía qué hacer. Se mató un montón de gente que alemanes suponían que no son útiles para ellos. Los que eran viejos, los que no les gustaba la cara, o qué sé yo, qué sé cuánto. Se mató un montón de gente. Nosotros tuvimos que cavar una fosa de 50 metros de largo, 5 de ancho y como 2 metros de profundidad o más. Y ahí se ponían capas de gente, cal y otra capa de gente, cal hasta bien arriba. Nada más que después yo con otro amigo nos escapábamos, porque teníamos que íbamos a ser la última capa. Porque en la Segunda Guerra Mundial los poloncos tenían montones de problemas cuando era la ocupación alemana. Entonces ellos querían que hicieran lo mismo con lo que hacen con ucranianos. Lo hubieran hecho con ellos los alemanes aquel entonces, cuando el país estaba ocupado por Alemania. Y que nadie lo dio mano a nadie para mejorar la situación. En la Segunda Guerra Mundial, pues no tenían a dónde escaparse. Eran alemanes por todos lados. Porque ahora Ucrania tiene a dónde mandar a los hijos, a dónde escaparse. Nosotros no teníamos a dónde escaparse. Si hubiera dónde escaparse, nos escapamos también. Y me mandan a Auschwitz. Y ahí nos tatúan el número en el brazo. Que es 174, 189 que lo tengo todavía acá. Bueno, nos metieron en ese tren. El tren se puso en marcha porque nos trasladaban en vagones abiertos. Cada vagón estaba un montón de gente parada porque no tenía lugar ni donde sentarse. Porque nos metieron mucho para no usar muchos vagones. En ese tren, lógicamente, los que no tenían previsto nada, se empezaron a congelar. Y a medida que se congelaban, los tirábamos afuera. Me imagino que todo ese trayecto estaba lleno de cadáveres de los que se tiraron afuera. Para poderse sentar y protegerse contra ese viento. Nos daban un pedacito de pan por la mañana, otro por la noche y una sopa al mediodía. Y la sopa era cáscara de papa, porque papa se comían los alemanes. El pan no sé de qué era, pero vos tenías que poner la gorra que te daban el pan porque se desgranaba todo. Se rompía. Esto hizo que nosotros nos moríamos de hambre. Así es que cuando al final a mí me liberaron, pesaba 40 kilos. Sí, rencor es una carga. Si vos estás pensando que te hicieron mal y que esto, aquello, no se hace. Hay que dejarlo de lado y se sigue. El mensaje mío es igual al mensaje que yo doy en todas las charlas cuando hago con los chicos. Que el mundo debe ser más tolerante. Que los chicos se van a ser tolerantes. Que todos somos iguales. Que no hay gente que es mejor que la otra porque es de otra nación o de otra que se llama raza o lo que quiera. Y que todos somos iguales y todos somos humanos, negro, blanco y todo. Y todos tenemos que aceptar que no hay diferencias entre nosotros. Pero sería menos guerra si la gente aceptaría eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video